¡Suscríbete! Voy a ser el director en este proyecto y me gustaría saber con quién de ustedes cuento para hacer uno que otro arreglito. ¿Ustedes me entienden? Ni porque nunca hubiéramos trabajado juntos, doctora. Voy a pagar muy bien a quien me ayude. Después de que haya billeta, doctora, puede contar con nosotros, ¿cierto, muchachos? Claro. Yo fui el primer sorprendido cuando el señor fiscal me puso al tanto de los antecedentes. Esa fue la novedad que nos llegó por oficio de mi despacho. El laboratorio está dispuesto a indemnizar la familia de la víctima. Bueno, y si eso ocurre, ¿qué pasa conmigo? Bueno, resarcido el daño de la parte civil, considero que el juez no va a ver como necesaria su detención. Sí, señor. Con mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas. Voy donde la señora Jacqueline Ramón, del 205. Jacqueline Ramón. Ah, ya, ya. Ella no está. ¿Estás seguro? Sí, señora. Bueno, entonces yo la voy a esperar aquí porque ella no debe demorar. Sí, señora. Bien, pues, siga. Gracias. ¿Por qué la señora no está autorizada para permanecer en el edificio? Señora, por favor. Gracias por lo que te mande. Si el yo de Arroyo viene a preguntar a la víctima que no estamos... Sí, señor, como diga. Que nos fuimos a vivir fuera del país, que nos fuimos de viaje. No quiero que nadie nos moleste mientras estamos acá. ¿Está bien? Comprendido, sí, señor. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasa? Buenas. Muy buenas, señores. ¿En qué les puedo servir? Aquí vive la señora Jacqueline Ramón. Sí, señor. Ah, si ve. No le dije que no perdíamos nada conmigo. ¿No puede? Ay, sí, hombre. Háganos el favorcito. Dígale que es de parte del abogado... No, mire, qué pena. Qué pena con usted, hombre. Lo que pasa es que yo no les puedo avisar a la señora Francisco ni a la señora Jacqueline porque se fueron a vivir a otro país. ¿Cómo? Y no dejo alguna dirección, teléfono, donde podamos conseguirlo, mi señor. Nada, nada. Lo único que dijeron es que por acá no pensaban volver. Bueno, pues, hombre, muy por mal, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Está débil. Tiene lesiones internas, ha causado un fuerte golpe. Pero sí que tuvo un accidente antes de venir aquí. Seguramente es el dueño del vehículo que se volcó en la carretera principal. Sí. Con razón no lo encontramos. ¿Se irá a poner bien? Eso no puedo decirlo. Vamos a llevarlo a la medicatura. Perfecto. Por favor, me dicen cualquier cosa que necesiten. Yo voy, me encargo de todo, ¿sí? Está muy frío. Mientras siga llorando, se salva. Sí, pero ya se salvó. Todos los años, la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Al pez! ¡Juente el arma! ¡Juente el arma! ¡Al pez y manos en la cabeza! ¡Quietos los dos! ¡Quietos! ¡Quieta! ¡Quietos los dos! ¡Me vayan a respirar! ¡Vayan para abajo! ¡Al pez! ¡Eu sauc Oscar! ¡Gracias por ahí! Gracias por ver el video.